Música Estamos tratando el tema Pasión por Dios Y ayer pudimos ver Que el creyente que tiene pasión por Dios Oye la voz de Dios Y tenemos como punto de partida, como ejemplo El modelo de Elías Y no solamente lo pudimos ver en Elías Lo pudimos ver en otros profetas también Y la frase vino a mi palabra de Jehová Pues es común en las escrituras Pero no solamente vimos que oye la voz de Dios Porque hay gente que oye la voz de Dios Un creyente que sabe Lo que Dios quiere Que haga Oye la voz de Dios Pero si no lo hace no está en nada Entonces un creyente que tiene pasión por Dios No solamente oye la voz de Dios Sino que también obedece a la voz de Dios Vemos que el Señor le dijo a Elías A Zarepta Y Elías oyó la voz de Dios Y dice la Biblia que Elías se levantó Y fue a Zarepta Elías también obedeció la voz de Dios Nos quedan dos características más Pero entre estas dos características Y las demás exposiciones que se han hecho Podemos también decir Que el que tiene pasión por Dios Tiene pasión por la gente El Señor nos entregó Dos grandes mandamientos Amarás al Señor tu Dios Con todo tu corazón Con toda tu alma Y con toda tu mente Y el segundo es semejante Amarás a tu prójimo Como a ti mismo En esto conoceréis todos Que sois mis discípulos Si tuvierais amor Los unos por los otros Y lo cierto es que Es cuestionable la manera En que muchos creyentes Reaccionan hacia la gente Por eso si tenemos pasión por Dios También tenemos pasión por la gente Si tenemos pasión por Dios También tenemos pasión Por alabarle Por disfrutar Este tiempo Donde nosotros rendimos Nuestras almas al Señor Con nuestros cánticos Y nuestras expresiones de alabanza Y hoy vamos a estar viendo ya Para terminar en este tiempo El que oye la voz de Dios Es una persona diligente Y ya vamos a ver Por qué decimos eso Por eso le pido que Por favor nuevamente Vayamos a las escrituras Y leamos en el primer libro De los reyes En el capítulo 17 Y vamos a estar leyendo Algunos versos Parte del versículo 10 Y el versículo 11 Ya nosotros conocemos La situación Que se estaba dando En Israel Para este tiempo Ya aquel reino unido De los días de Saúl De David Y de Salomón Ya eran dos reinos Cuando el reino Era unido En Saúl En David Y en Salomón Se llamaba Israel Después Cuando comenzó a gobernar El hijo de Salomón Roboam Pues se armó Una guerra civil Y aquellas doce tribus Que estaban unidas En una sola nación Pues se dividieron En dos naciones Reinado del norte Con capital Samaria Y se siguió Llamándose Israel Y tenía diez tribus Y reinado del sur Con capital Jerusalén Y se llamaba Pues reinado de Judá Por eso Cuando ustedes Leen en el libro De primero Primero de los reyes Van a ver Reinado del sur Y reinado del norte Reinado de Israel Y reinado de Judá Estos eventos Que nosotros Estamos leyendo Se dieron En el reinado De Israel En el reinado Del norte Que eventualmente Desaparecieron Con la invasión De los asirios Y pues Se disluyeron Como nación Y nació Otra nación Llamada Los samaritanos Entonces Estos eventos Se dan allí Pues el pecado Pues este Parecía tener control Parecía como que Dios se había Desentendido De la humanidad Y que la maldad Andaba Para arriba Y para abajo Sin ningún tipo De control Pues Dios Interviene En la historia De esos eventos A través del profeta Elías Y dice que no Iba a llover Durante tres años Hasta que Él lo volviera A decir Él como Enviado de Jehová Estaba esperando La señal Para que Dios Le dijera Que orara nuevamente Para que lloviera Entonces Había una gran Sequía En toda Aquella región Porque ya No estaba lloviendo Entonces Nosotros vemos Que el Señor Le dice a Elías Que vaya De Galahad Al palacio Del palacio Que vaya Al arroyo De Kerit Note que Dios No manda a Elías A un río Lo manda A un arroyo Y allí En el arroyo Pues Elías Permanece Algunos días Se seca el arroyo Y del arroyo Lo envía Pues a la ciudad De Zarepa A ciento veinte kilómetros Para ser sostenido Por una viuda Y esto es lo que Nosotros vamos A estar leyendo Dice La palabra de Dios En la última parte Del versículo 10 Y cuando llegó A la puerta De la ciudad He aquí Una mujer viuda Que estaba Recogiendo leña Y él la llamó Y le dijo Te ruego Que me traigas Un poco de agua En un vaso Para que beba Versículo 11 Yendo ella Para traérsela Él la volvió A llamar Y le dijo Te ruego Que me traigas También Un bocado De pan En tu mano El Señor Añada Bendición A su palabra Ya hemos visto Que una persona Que tiene pasión Por Dios Oye la palabra De Dios Está familiarizado Con la voz De Dios Reconoce La voz De Dios Como bien dice El Señor En el Nuevo Testamento Mis ovejas Oyen mi voz Y me siguen O sea Nosotros Reconocemos La voz de Dios Y esa voz De Dios Nos seduce Nos cautiva Pero Muchas veces No siempre Sucede así Muchas veces Nos resistimos A la voz de Dios Como dice en el Salmo 95 Versículos 7 y 8 Si oyereis Esa voz de Dios No endurezca Vuestros corazones Yo puedo endurecer El corazón Mi corazón Puedo resistirme A hacer lo que Dios quiere Puedo incluso Tener Una conciencia Clara De lo que Dios Quiere que yo haga Y franca y llanamente Resistirme a hacerlo Puedo entrar En una etapa De rebeldía Que ya ha pasado En otras ocasiones En mi vida Donde conscientemente Yo he sabido Que algo no es Lo que Dios quiere Simplemente me dejo Llevar por mi sentimiento Por mi dureza De corazón Por mi ignorancia Y muchas veces Sabiendo que Dios No quiere eso Yo he sido Obtinado Y he persistido En hacer En franca rebeldía A Dios Lo que Él no quiere He pasado Por etapas De endurecimiento Del corazón Se me ha vuelto El corazón Frío como el acero Duro como el granito Resistiéndome A hacer lo que Dios quiere Por eso dice el Señor Si oyereis Soy su voz No endurezcáis Vuestro corazón Puedo estar plenamente Consciente De lo que Dios Quiere que yo haga Y abiertamente Desafío la autoridad Y la soberanía De Dios Si no lo hago Si no pregúntenle a Jonás Para consuelo mío No he sido yo el único Jonás también lo hizo Dios le dice a Jonás Cuando nosotros leemos En el libro de Jonás Capítulo 1 Desde el versículo 1 En adelante Vino a mi palabra De Jonás A Jonás Hijo de Amitai Ve a Nínive Y profetiza Contra aquella Gran ciudad Y Jonás Oyó la voz de Dios Reconoció la voz de Dios Reconoció la voluntad De Dios Y que hizo Jonás Señor Donde está Nínive Hacia allá Y cogió Hacia Tarsis Totalmente opuesto A lo que Dios Quería Un creyente Auténtico Auténtico Simplemente Simplemente someterse A la voz de Dios Y hacer Lo que Dios Nos manda Que nosotros hagamos Sino también Hacerlo con diligencia Una de las características Que tiene la obediencia Es que tenemos que hacerlo Gustosamente Y tenemos que hacerlo Con prontitud Si no pregúntenle A los hijos Cuando le mandan Hacer algún Quehacer doméstico En la casa Vete a fregar Y friegan Pero usted además Oye Tum Prá Bim Brum Verdad que friegan Pero no lo hacen Con la actitud correcta Y eso se ve también En la relación de pareja Cuando El esposo Y la esposa Tienen algunas situaciones De conflicto La esposa Viene y le sirve La comida Pero la mesa Y los platos Son los que pagan Tum Toma Y la cara Refleja La protesta Lo estoy haciendo Pero no estoy a gusto O cuando les dicen A los hijos Váyanse a bañar Y a los muchachos Adolescentes No les gusta bañarse Y van O sea El asunto No es hacer Bueno Pero yo le estoy haciendo Lo que nos presenta Este pasaje Que nosotros Acabamos de leer Es la diligencia Con que se debe Obedecer a Dios Imagínese Que usted me pregunta A mí Pastor Y como usted se siente Mira yo no quería Venir para acá Y yo estoy haciendo Esto porque Dios Me mandó No hay ningún tipo De pasión No hay ningún tipo De gozo No hay ningún tipo De alegría Experimentando La voluntad De Dios Y un ejemplo Parpable De eso Es Jonás Que me perdonen Pero nadie lo mandó En Jonás Se pueden ver Los tres niveles De la voluntad De Dios El primer nivel De la voluntad De Dios Es que la voluntad De Dios Hay que conocerla ¿Conocía a Jonás La voluntad de Dios? Claro que sí Él sabía Lo que tenía que hacer El segundo nivel De la voluntad De Dios Es hacerla Jonás A regañadientes Con protesta Pero la hizo Y el tercer nivel De la voluntad De Dios Es amarla Jonás Nunca la amó Porque el que no Es diligente En el ejercicio De cumplir Con lo que Dios Le ha mandado No está amando La voluntad de Dios Y yo quiero amar La voluntad de Dios Yo quiero amar Y deleitarme En lo que Él se deleita Si yo estoy aquí Predicando Tengo que hacerlo Con gozo Con gratitud Reconociendo el privilegio Que tengo De ser portavoz Del Señor A pesar de como yo soy A pesar de los millones De siervos de Dios Dios quiso Que fuera yo Que estuviera En este momento En el tiempo Y el espacio En este lugar Haciendo esto Es un privilegio Y yo tengo que reconocer Que Dios En su soberanía Me escogió Para esto Como escogió A los otros Que fueron Después de mí O antes de mí El creyente Que tiene pasión Por Dios Es diligente La diligencia Nos habla De nosotros Estar atento A cada detalle En el ejercicio De hacer la voluntad De Dios La palabra No solamente Nos llama A nosotros De ser Solicitos En la oración Sino también Nos llama A estar alertas La palabra La palabra La palabra de Dios No dice Velad No nos dice Orad Nada más No nos dice Velad Esté diligente De que Como Pues nosotros Debemos comportarnos Nosotros tenemos Que estar atentos Porque nuestro adversario El diablo Anda buscando A quien devorar Miren Lo que pasó Aquí cuando Elías Llegó A la ciudad De Zarepta Llegar a Zarepta Era una Prueba Tremenda Para Elías En el hebreo La palabra Zarepta Significa Refinamiento Y viene Desde la misma Raíz De la palabra Que se traduce Como crisol Donde se prueba El metal Para quitarle Las impurezas En otras palabras Dios le está diciendo A Elías Vete de aquí De querid Hasta La ciudad Del refinamiento Lo que tú Has padecido Y lo que tú Has sufrido Por mí Todavía no es nada Comparado A lo que te espera Zarepta Significa Refinar El carácter De Elías Todavía no había sido Pulido Como Dios quería Y una persona Que tiene pasión Por Dios Se somete A este proceso De purificación Que Dios quiere En todos sus hijos Las personas Quieren crecer Espiritualmente Pero normalmente Crecemos espiritualmente Por medio de las pruebas Por medio de las dificultades Por eso el Señor Desde que nosotros Abrimos los ojos Dice En el mundo Tú tendrás aflicción Cada vez que hay un bebé Que nace En el mundo Tendrá esa aflicción Si es algo De lo cual Nosotros tenemos Que estar conscientes Es que en este mundo Es un mundo De calamidad De sufrimiento De pruebas Y en la vida cristiana Las escaladas Son en pruebas No hay otra manera De crecer Por eso son Notables Las declaraciones De Job Después De haber pasado Por esa terrible prueba Dice De oídas Te había conocido Yo Yo tenía una relación Contigo Señor Limitada Pero ahora tengo Una relación plena Porque fue En medio de las pruebas En medio de las dificultades Cuando yo te pude conocer Realmente Job dice Es ahora Que yo conozco al Señor Pero cuando nosotros Leemos el capítulo 1 Del libro de Job Nos dice que Job Era un varón Recto Justo Y temeroso De Dios Más que todos Sin embargo Al final Ya Job Dice Eso era de oídas Ahora Que yo conozco Al Señor Es a través Del dolor Que llegué Al fondo De mi relación Con Dios Y aquí Vemos que el Señor Le dice a Elías Vete A la ciudad Del refinamiento Eso era terrible Dice Artur Pinn Que ir allí No solamente Pudo haber sido Difícil Por ser La ciudad Del refinamiento Sino que también Era la ciudad Que era De donde Era Jezabel La malvada La malvada reina Que había llevado E inducido A Israel A pecar El rey Acab Se había casado Con una mujer De Sidón Y Zarecta Se encontraba En Sidón Que era El centro El centro De adoración A Baal Quiere decir Que Dios Está llevando A Elías Al mismo Epicentro Del enemigo Al mismo Centro De abominación Y era Era el lugar Donde Aquella reina Malvada Hija Del diablo Y que Dios La reprenda Donde quiera Que esté Tenía Su morada De hecho Yo conocí Una niña Que se llamaba Jezabel Y creció Y no salió Buena cosa Pero con un nombre Así Yo creo que Si una persona Que tiene como nombre Jezabel Se convierte Tiene que cambiarse El nombre Porque no puede ser Cristiana Y que se llame Jezabel Yo espero Que no haya nadie Que se llame Jezabel Aquí Y Elías Se levanta Ya Dios Le ha dado Algunas Directrices De lo que Él va A hacer allí Cuando nosotros Nos vamos Al versículo 8 Y al versículo 9 Dice Vino luego A él Palabra de Jehová Diciendo Levántate Vete a Zareta De Sidón Y mora allí Y aquí Yo he dado Orden Allí A una mujer Viuda Que te sustente Quiere decir Que cuando Elías Se va Del arroyo De Jerich Ya seco Hasta la ciudad De Zareta Él sabe Por lo que Dios le ha dicho Anteriormente Que es una mujer Viuda La que lo va a sostener Y una persona Que es apasionado Por Dios Obedece a Dios Aunque Los medios Que Dios Use Sean Sean Inverosímiles Sean Extraordinarios Sean Raros Y Dios Usa Cosas Raras Verdad Para enseñarnos A Moisés Le dijo Tira La vara Una Barra Y la vara Pues abrió El mar rojo Pero ¿Por qué? Porque Dios Estaba Allí Si venía El faraón Y tiraba La vara En el mar rojo No iba No iba a pasar No iba a pasar Porque no era La vara Era el señor Pero usaba Una vara A Balaam Le habló Por medio De una Burra Y siempre He dicho Que Balaam Era un hombre Valiente Porque si a mí Me habla Una burra Aquel diálogo Se convierte En un monólogo Porque yo De allí Me voy Pero Dios Usó Una burra Por lo menos De cuatro patas ¿Ves? Y le habló Hablando Usted sabe Lo que es Una burra Hablar Pero cuando Nosotros Nos vamos A la vida De Elías Dios Le dice Vete al arroyo De Kerí Hay sequía En todas partes Y Elías Bebía agua Del arroyo No le dio Un río Le dio Un arroyo Pero Elías No solamente Iba a vivir Bebiendo agua ¿A quién Usó El señor Para que alimentara A Elías? Óigame A unos Cuervos Si uno De las Aves Más Odiada Son los Cuervos Junto con Los Buitres Están en la Misma Categoría Bueno De los Cuervos Se dice Un refrán Que no se Dice De los Buitres Hay un Refrán Que dice Cría Cuervos Y ¿Qué Se dice Después? Y Te sacarán Los ojos O sea Que el Cuervo No le Da Nada A nadie Yo recuerdo Que mi Madre Cuando nos Estaba Criando Y Nosotros Nos Estábamos Portando Male Ustedes Son unos Cuervos Nos Decía Nosotros A mí No A mi Hermano Entonces Cría Cuervos Pero Dios Está Usando Los Cuervos Como Los Camareros De Elías Y Y Eran Los Cuervos No Sabemos Si Gustosamente O No Pero Venían Y Le Traían Lo Que Elías Necesitaba Para Sus Tentos Se Secó El Arroyo Y Los Cuervos Que Eran Los Camareros De Elías Dejaron De Venir Y El Señor Le Dice Ahora Levántate Que Ahora No Te Voy A Sostener Con Cuervos Te Voy A Sostener Con Una Viuda No Vemos A Elías Protestando Señor Con Una Viuda Está Bien Que Los Cuervos Pero Ya Tú Estás Exagerando Sobre Todo Cuando Nosotros Vamos Al Contexto Bíblico De Lo Que Era Una Viuda Cuando Nosotros Nos Vamos Al Libro De Isaías Donde El Señor Le Está Diciendo En El Capítulo Uno Venid Y Estemos A Cuentas Al Pueblo En Que Te Hemos Faltado Señor Y El Señor Le Dice Amparad Al Huérfano Amparad A La Viuda En El Nuevo Testamento El Señor Dice Tú Esa Viuda Pobre Dio 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 Más Que Todos Ellos Las Viudas Representaban Las Mujeres Más Pobres De Toda La Comunidad Porque Si era Viuda Era Porque Había Muerto Su Esposo Y No Se Había Casado Que Era Lo Que Estilaba En La Cultura Hebrea Que Cuando Una Mujer Enviudaba Si Su Hermano Era El Segundo De Tres Hermanos Ella Tenía Que Casarse Con El Hermano Mayor Tenía Que Rescatarla Para Que Esta Mujer No Quedara En La Indigencia Si El Hermano Mayor Moría Pues Entonces Venía El Hermano Que Le Seguía Y Así Pues Lo Iba Matando Uno A Uno Hasta Que Ya No Quedaba Ningún Hermano Y Si Me Tocaba La Viuda Yo No 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 Mira Mejor Yo Te Mantengo Pero No Me Caso Contigo De hecho En Bihar Una Región De La India Cuando La Mujer Ve Que Enviudado Es 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 Que Muere Su Esposo En La Antigüedad Estas Mujeres Se Mataban Y Morían También Junto Con Su Esposo Esto Es Lo Que Yo Llamo Un Verdad Amor De Verdad O sea La Mujer Ve Que Su Esposo Murió Y Ella También Se Inmolaba Y Se Mataba Junto Con Su Esposo Porque Ella No Iba A Ser De Más Nadie Eso Es Lo Que Yo Llamo Una De hecho Una Mujer Piadosa Eso Debe Hacer Una vez Yo Hablando De Esto Me Dice Una Hermana Después Que Termine El Servicio Ajá Y si es la Mujer Que Enviuda Digo Si es el Hombre Que Enviuda Y es la Mujer Que Muere Primero ¿Qué va Va a Hacer El Hombre Tiene Que Matarse Mire Los Hombres Somos Tan Débiles Que No Podemos Criar A Nuestros Híros Solos Necesitamos Una Compañera Que Nos Ayude Y es Verdad La Mujer Puede Pero Nosotros No Podemos Además No Vamos A Dejar Los Niños Huérfanos La Mujer Cuando Veamos El Término Viuda Es Que Esta Mujer No Tenía Un Hombre Con Quien Casarse Por Lo Tanto Quedaba En La Indigencia De Provista De Toda Ayuda Era Dentro De Las Clases Sociales Las Personas Más Pobres Que Había Y Dios Le Dice A Elías Yo Te Voy A Sostener Con Una Viuda Y Elías Iba Por Todo El Camino En Esos 120 Kilómetros Sabiendo Que Dios Iba A Cumplir Su Palabra Y Que Él Como Obediente Por Loca Que Le Pareciera Aquella Idea Si Dios Lo Estableció Así Así Tenía Que Hacer Es Creer En La Promesa De Dios Es Creer En La Palabra De Dios Es Creer En Lo Que Él Ha Dicho Es Someterse A Ellos Gustosamente Y Ser Diligente Para Ver El Cumplimiento De Estas Cosas Muchos Teólogos Liberales Cuestionan La Palabra De Dios Uno De Ellos Rudolf Bulman Escribió Un libro Llamado La Desmitificación De La Biblia Es decir Que La Biblia Está Llena De Mitos No Creen En Ninguno De Los Milagros No Creen Que Hubo Diez Plagas En Egipto No Creen Que El Señor Abrió El Mar Rojo No Creen Que Cayó Maná Del Cielo No Creen En Los Panes Y Los Peces Multiplicados No Creen En Nada De Esto Le Pero Pero Más Aún Si La Biblia Me Dijera Que Fue Jonás El Que Se Tragó El Pez También Lo Creyera Porque La Biblia Lo Dice Pero No Se Necesitan Tener Mucha Fe Para Creer Que Un Ser Humano Se Puede Tragar Un Pez Todo Depende Del Tamaño Del Pez Y Del Hambre Que Tenga El Ser Humano Pero Lo Cierto Es Que Dice Este Pasaje Que Cuando Llegó A la Puerta De La Ciudad En Aquí Una Mujer Viuda Estaba Allí Recogiendo Leñas El Llegó A la Ciudad Y Estaba Atento Y Desde Que Llegó A la Entrada De La Ciudad Vio La Señal Que Dios Le Había Dado Porque En El Camino De La Obediencia Dios Nos Va A Ir Confirmando Su Voluntad Tenemos Algún Proyecto Tenemos Algún Sueño Que Entendemos Que Es De Dios Va A Confirmar Eso En El Trayecto Dios Va A Confirmar Su Voluntad Dios No Nos Va A Entregar Una Algo Que Nosotros Hagamos Y En El Proceso No Nos Va A Ir Confirmando El Señor Llamó A Josué Y Le Dijo Josué En El Capítulo Uno Del Libro De Josué Mi Que Acompañó Al Pueblo Durante Cuarenta Años Ya No Está Aquel Que Fue Tu Líder Aquel Que Fue La Persona Que Te Intruyó Ya No Está Ahora Estoy Yo Contigo Como Yo Estuve Con Moisés Y Dios Le Dice Voy A Estar Contigo Donde Quiera Que Tú Vaya En El Camino De La Obediencia Dios No Se Queda Silente Dios Nos Va Confirmando Si Dios Nos Llamó A Hacer Algo Dios Nos Va A Dar Los Indicadores Y Las Señales De Que Eso Es Lo Que Él Quiere Él Va Reafirmar Su Voluntad Le Dijo A Elías Una Mujer Una Viuda Te Va A Sostener Y Cuando Elías Llegó A La Ciudad Entró A La Ciudad Buscando Esa Muyuda Y Esto Era Porque Le Creía A Dios Desde Que Entró A La Puerta De La Ciudad Comenzó A Buscar Aquella Viuda Y Usted Dirá ¿Y Cómo Se Dio Cuenta Que Era Una Viuda Tenía Un Letrero Que Decía Soy Viuda Algún Candidato No Las Viudas Vestían De Luto Hasta El Día De Su Muerte O Si Alguien Se Casaba Con Ella Y Cuando Vio Aquella Mujer Vestida De Negro Dijo Esta Es La Viuda Y Viene Dice La Palabra Del Señor Que Estaba Ella Recogiendo Leña O Sea Que Aquella Mujer Al Igual Que Elías También Era Diligente Y Estaba Recogiendo Leña Porque No Tenía Siervo No Tenía Nadie Que Pudiera Ayudarla Su Hijo Como Nosotros Sabemos Estaba Enfermo Y No Podía Tampoco Ayudarla Te Ruego Que Me Traigas Un Poco De Agua En Un Vaso Para Que Bebas Elías No Solamente Está Siendo Obediente Elías Pudo Haber Llegado A La Ciudad Y Decir Le Al Señor Bueno Señor Estoy Aquí Voy A Esperar La Viuda Aquella Tiene Que Ser La Viuda Voy A Esperar A Que Ella Me Llame Yo Conozco Creyentes Así Que No Son Diligentes Conozco Muchos Solteros Así Que No Son Diligentes Te Gusta Acércate Alaba El Señor Al lado De Ella Ahí En El Banco Saluda La Sonríele Ah No Señor Yo Estoy Orando Por Ella Que Ella Sea Sea Que Me Busque Y Cuando Usted Ve Quien Que Está Orando Nunca Te Va A Buscar A Menos Que Dios Haga Un Milagro Porque No Tiene Mérito Para Que Te Busquen Ay Pero Lo Cierto Es Que Elías Da Muestra De Diligencia Elías Se Le Acerca A La Mujer Y Muy Firmemente Cumple Con Lo Que Dios Le Mandó La Palabra De Dios Nos Dice El Alma Diligente Será Que Prosperada Elías Fue Y Le Dijo Te Ruego Que Me Traiga Un Poco De Agua Y Elías Fue Diligente El Señor Lo Llamó De Galaad Y De Galaad Lo Llevó Al Palacio Del Palacio A Querid De Querid A Zareta Y Ahora Lo Estamos Viendo Aquí En Zareta Y Cuando Llegó A La Puerta De La Ciudad Aquí Una Mujer Estaba Recorriendo Diligencia Solicito Un Obediente Gustoso No Un Obediente A Regañadientes En Mi Experiencia Personal Como Pastor Nosotros Los Pastores Vemos Mucho Eso En La Iglesia Gente Sirviendo Sin Diligencia Y Déjeme Decirle Algo Si Usted Va A Servir Sin Diligencia Mejor No Sirva Porque Eso No Lo Recibe El Señor Le voy A dar Un Ejemplo De Eso Dice La Biblia Si Yo Hablase Todas Las Lenguas Humanas Y Angélicas Y No Tengo Amor Vengo A ser Como Metal Que Resuena O Símbalo Que Retire O Si Repartiese Todos Mis Bienes A Los Pobres Y No Lo Hago Para Amor De Nada Me Sirve O Si Diere Mi Cuerpo Para Ser Quemado Y No Lo Hago Por Amor Para Dios No Sirve Ve Como La Actitud De Lo Que Nosotros Vamos A Hacer Es Determinante Y Aquí Nosotros Vemos A Elías Siendo Diligente Creyéndole A Dios Y Elías Le Hace Una Petición La Petición Y La Diligencia De Elías No Solamente Esa Evidencia En Que Cuando Él Llega A La Ciudad Está Atento Para Buscar Una Viuda Sino Que También En La Petición Que Él Le Hace Bueno Señor Ya Estoy Aquí En La Ciudad Ya Estoy Viendo La Viuda Obren El Corazón De Ella Para Que Ella Venga Donde A Ella Y Le Hace La Petición Pero Cuando Nosotros Analizamos La Petición De Elías La Petición De Elías Es Con Cierta Insistencia Que Lo Que Elías Le Dice A La Viuda Vamos A ver Primero Lo Que Ella Le Responde En El Versículo 12 Él Le Pide Agua Y Le Pide Pan Cocido Versículo 12 Y Ella Respondió Vive Jehová Tu Dios Que No Tengo Pan Cocido Solamente Un Puñado De Harina Tengo En La Tinaja Y Un Poco De Aceite En Una Vasija Y Ahora Recogía Dos Leños Para Entrar Y Prepararlo Para Mí Y Para Mi Hijo Para Que Los Comamos Y Nos Dejemos Morir Esta Era La Última Porción De Comida Que Aquella Mujer Iba Comer Llega Elías Y Le Pide Agua Y No Solamente Le Pide Agua Sino Que También Le Pide Comida Elías Servía Pero Era Con Comida A Cambio Y Todos Somos Así Acabamos De Comer Lo Cual Es Una Gran Desventaja Para El Que Está Predicando Una Prédica Después De Comida Creo Que Ese No Es El postre Que La Gente Espera Pero Tranquilo Hermanos Vamos A Terminar Porque Ya Hasta Yo Me Estoy Durmiendo Entonces Vamos A Analizar La Pregunta Que Elías Le Hace Le Dice Dame Agua Y Dame Comida Y Ella Le Dice No Tengo Nada Para Ofrecerte Porque Lo Único Que Tengo Para Mi Hijo Y Para Mí Como Último Bocado ¿Cuál Fue La Respuesta De Elías Elías Le Dice En El Versículo 13 No Tengas Temor Ve Haz Como Has Dicho Pero Hazme A Mi Primero De Ello Una Pequeña Torta Cocida Debajo De La Ceniza Y Tráemela Y Después Hará Para Ti Y Para Tu Hijo Óyame Pruella Le Acaba De Decir Que Lo Que Queda Es Para Ella Y Para Su Hijo Y No Hay Más Nada Las Mujeres Comen Poco El Niño Estaba Enfermo O Sea Que Lo Que Le Iban A Dar Era Poco Elías Le Dice Hazme A Mi Primero Lo Que Quiere Decir Que Elías Solo Esto Se Ve Como Egoísta No Disimulen Que Si Yo Pensé Que Elías Era Egoísta Ustedes También O sea No Yo No Lo Veo Así Ajá Y Como Que Por Ella No Le Está Diciendo Lo Que Tengo Es Para Mi Para Mi Hijo Y Elías Dice Hazlo Prepara El Pan Ese Y Dámelo A Mi Primero Lo Que Está Diciendo No Me Versículo 14 Y Vemos Todo El Empeño Que Elías Está Poniendo Para Añadirle Tranquilidad A aquella Mujer Porque El Que Es Ovidiente Es Diligente En Hacer Exactamente Lo Que Dios Le Mandó No Se Va Apartar Ni A la Izquierda Ni A la Derecha Sino Que Se Va A Mantener En La Voluntad De Dios Y Elías Le Dice Aquella Mujer No Solamente Hazme A mi Primero Y Después Hará Para Tu Hijo Versículo 14 Porque Jehová Dios De Israel Ahí Está La Clave Cada Vez Que Elías Pronuncia Jehová Dios De Israel Algo Grande Viene Cuando Elías Se Aparece Delante El Rey Acab Pronunció Esta Palabra Vive Jehová Dios De Israel Sobre Todo Que Ese No Era El Saludo Que Acab Esperaba De Elías Cuando Alguien Se Presentaba Delante De Su Majestad Tenía Que Hacer Un Saludo Y Sabe Cuál Era El Saludo Viva El Rey Que Viva El Rey Ese Era El Saludo Que Se Le Hacía A Los Monarcas En La Antigüedad Viva El Rey Que Viva El Rey Sin Mirar A Cuando El Rey Moría Se Decía Ha Muerto El Rey Que Viva El Rey No Es Que El Rey Que Viva Ha Muerto El Rey Y Que Viva El Nuevo Rey Lo Que Mandaba Era Que Elías Cuando Se Acercara Al Trono Donde Estaba El Rey Acab Dijera Que Viva El Rey Acab Que Viva El Rey Y El Rey Acab Debía Responder Levántate Y Eso es lo que dice Elías Elías cuando se acerca delante del Rey Acab Cuando nosotros leemos el principio del capítulo 17 Dice Vive Jehová Dios de Israel En cuya presencia estoy En otras palabras Tu Rey Acab Te has vuelto como Dios Te ha ensobervecido Te ha enorgullecido Te ha vuelto altivo Te ha vuelto prepotente Y altanero Pero por encima de ti Vive Jehová Dios de Israel El Rey De Reyes Y Señor De Señores Y no estoy en tu presencia Sino en la presencia De Él Espectacular Las palabras de Elías Que le podían costar la vida Y aquí Aquella Mujer Conoce a Elías No han hablado Pero ya Elías Era conocido Porque fue aquel Que pronunció Aquella sentencia De juicio Contra Israel Mire Lo que ella le responde En el versículo 12 Y ella respondió Vive Jehová Tu Dios Es en medio Es en medio Es en medio del juicio En medio De la prueba En medio Del dolor De la sequía Que se está volviendo De decir Vive Jehová Dios de Israel ¿Qué pasó aquí Después de septiembre 11? ¿Cómo estaban las iglesias Esos días? Llenas Repletas De gente De todo tipo De fe Los musulmanes Bueno La mequita Estaba media cerrada En esos días Pero Las iglesias evangélicas Estaban repletas Todas Las iglesias católicas Las iglesias De todas Hasta las sectas No tenían mucha gente Porque la gente Se recordó Una vez más De Jehová Dios En medio De la prueba En medio Del juicio Aquellos Que son sensibles A Dios Vuelven a ver Al Dios vivo Al Dios Jehová De los ejércitos Y aquella mujer Que vive En Sidón En la ciudad De Zareta El centro De adoración A Baal De sus labios Están diciendo Vive Vive Jehová Tu Dios Eso es lo que pasa Y aquí Entonces Elías Le dice En el versículo 14 Porque Jehová Dios De Israel Ha dicho así La harina De la tinaja No escaseará Ni el aceite De la vasija Disminuirá Hasta el día En que Jehová Haga llover Sobre la paz De la tierra Él le dice Dame A mí primero Porque el Dios Que mandó La sequía El Dios Que hará Que llueva Nuevamente Ese Dios Va a proveer Para ti Para tu hijo Para mí Por muchos días Y ella Que hizo Fue como Elías Le hizo Pero no fue Porque Elías Se lo dijo Sino porque Elías le dijo Jehová Dios El que vive El que reina El que gobierna Que es Lo que no está Diciendo el pasaje El pasaje No está presentando Una petición egoísta De Elías La diligencia Que Elías Está poniendo No es para Beneficiarse Él Nosotros somos Diligentes Para cumplir El propósito De Dios Para nosotros Honrar a Dios No para nosotros Beneficiarnos Elías Tampoco está Teniendo Una actitud Egoísta Ni el pasaje Da permiso Para que los pastores Se quieran Enseñorear De las ovejas Para progresar Materialmente A expensa De las ovejas El pasaje No presenta Eso Y en estos tiempos Es común Cuando nosotros Vemos Que en ciertos Púlpitos Se predica Una prosperidad Del siervo De Dios A expensa Del bienestar De las ovejas Hay timadores Mentirosos Engañadores Embaucadores Labrones En los púlpitos Y muchos Se atreven A tomar Este pasaje Para venderle A la congregación Que verdaderamente Tienen que sacrificarse Y también Hacer Todo lo que El siervo de Dios Le está diciendo Que hagan La congregación Tiene que hacer Todo lo que El siervo de Dios Le dice Si lo que dice El siervo de Dios Está basado En la verdad bíblica Si no Escuchad a vuestros Pastores Que os hablaron La palabra del Señor Solamente así Si no hablamos Palabra de Dios No nos escuchen Por eso La congregación Tiene que conocer Bien la voz de Dios Para que la pueda Escuchar De aquellos Que la predican También Que es lo que Nos enseña El pasaje Tenemos que ser Diligentes En obedecer La palabra de Dios Aunque En los medios Que Dios Quiera usar No sean De acuerdo A lo que Nosotros esperamos El que es Diligente Obedece A Dios Se somete A Dios Aun cuando Las formas Que Dios Está usando Es complicada Un ciego No ve Nada Absolutamente Nada Tiene una Ceguera Total Y va donde El Señor Para que lo sane Y el Señor Lo que hace Es que escupe En la tierra Hace lodo Y se lo suena En los ojos Dígame usted Yo vine aquí Buscando un milagro No que me llenaran Los ojos De tierra No que me ensuciara Pero aquel ciego El Señor Viene Le unta lodo Y le dice Ve y lávate Y que hizo Pues se lavó Y por eso Pudo ver Porque no es el método Es que Dios Le está diciendo Por medio de Jesucristo Ve y lávate El general Laamán Ha oído Que hay un hombre Que se llama Eliseo Que cura Las enfermedades Como instrumento De Dios Y él va Y cuando llega Hasta donde está Eliseo Eliseo no los recibe Un general Y viene el siervo De Eliseo Y le dice Que dice El profeta Que se vaya Siete veces En el río Jordán Lo que esperaba El general Era que Eliseo Los recibiera Y le dijera En el nombre de Jehová Está sano Y el general Se va Molesto Molesto Y le dice Ni siquiera Me recibió Y como si todo esto Fuera poco Me manda a lavar A bañarme En el río Jordán Porque Allá En Siria Tenemos Río mucho más limpio Que esta posilga Del río Jordán Entonces Uno de los siervos De Namán Le dice Pero Que usted pierde Con esto Eso no fue lo que le dijo Pero eso fue lo que le quise decir Porque usted como que era Talepros No tiene más que perder Y Namán fue humilde Usted sabe lo que es Un general Ir A la una A la dos A la tres A la cuatro A la cinco A la seis A la siete Eran siete veces Si se mete ocho No se sana Eran siete Los métodos De Dios La forma Que Dios Usa Para relacionarse Con nosotros A Moisés Le habló Por una zarza ardiente Y también Reconozco La valentía De Moisés Porque si Yo veo un arbusto Que está cogiendo fuego Y de allí Sale una voz Por donde Tengo la espalda Pongo el frente Y por ahí me voy Me cuenta un amigo El pastor René Pereira Que ha predicado aquí Que cuando él era muchacho Él tenía que salir De su casa Caminando hacia la escuela Allá en Puerto Rico Y que tenía que Ellos para llegar rápido A la casa Cortaban Y hacían un Atajo Por un cementerio Y que un día Comenzó a llover Y se puso oscuro Y lloviendo torrencialmente Y él se metió En Una tumba De esas Que preparan Y ahí está En una bóveda De esas Y allí estaba él Esperando Que el aguacero Pasara Y un compañero De estudio También Que venía Huyendo del agua Se metió En la misma bóveda Y entonces El aguacero Arreció Y entonces El agua Comenzó A entrar En la bóveda Y el que está Allí atrás Que el que está Adalante No lo ha visto Él le dice Entra un poco más Para acá Para que no te moje Y entonces El muchacho Salió Como un bólido Y dejó Los cuadernos Y él cogió Los cuadernos Y le cogió Atrás Mira Los cuadernos Eso es serio Y él detrás De los cuadernos Y el otro Olvídate De eso Pero esos son Los métodos Que Dios usa Le ministra A su pueblo Por métodos Que son Irracionales Para Reforzar En nosotros Nuestra confianza En él No en los métodos Y lo que nosotros Vemos Es Que el ser humano En vez de poner Su vista En el Señor Lo que hace Que pone su vista En el método Y cada cierto tiempo Surge un libro Para traer El avivamiento A la iglesia Para la fórmula Del crecimiento A la iglesia Y muchas cosas Como fórmula Definitiva No son los métodos Es el Dios Que se enconde Detrás de esto Elías Representa Lo que significa Confiar en un Dios Que ha escogido Los métodos Más obsoletos Y absurdos Para sostenerlo Cuervos Y viuda El que es diligente Para hacer la voluntad De Dios Puede poner Quizás Algún tipo De resistencia Pero la hará Dios No se ofende Porque nosotros Expresemos Nuestra humanidad En determinados momentos No vemos A Dios Ofendido Como Moisés Cuando Dios Lo llamó Se hace Un diálogo Entre Dios Y Moisés Y Moisés Pone muchísimas Excusas Como nosotros Lo vemos En éxodo Capítulo 3 Moisés Poniendo excusas Para no ir Al final Moisés Le dice Señor Manda otro Por mí Que tengo miedo No vemos A Dios Regañando A Moisés Por esto No vemos A Dios Regañando A Elías Más adelante Porque cayó En un Estado de debilidad Cuando la malvada Jezabel Pronuncia sentencia Contra él Simplemente Lo hace descansar Y le da comida Y aquí Vemos Esto También ¿Dónde lo vemos? En la petición Que le hace Elías A la viuda Yo veo Que en esta petición Hay dos partes Mírenlo aquí Leemos La primera parte De la petición Dice Él la llamó Y le dijo Te ruego Que me traigas Un poco de agua En un vaso Para que beba Eso dice La última parte Del versículo 10 ¿Verdad que sí? Eso fue lo que Él le pidió a ella Mírenlo ahí Te ruego Que me traigas Un poco de agua En un vaso Para que beba ¿Qué dice El versículo 11? Y yendo ella Para traérsela ¿Qué dice ahí? Y él la volvió A llamar Fue difícil Para Elías Pedirle Aquella viuda Que lo sostuviera Y Elías Viene Y solamente A pesar de que Dios le había dado Las instrucciones Específicas Ella Es la que te va A sostener Y aquí Yo he puesto Una viuda Para que te sostenga Él sabía Que era ella Pero Elías Solamente le pide agua Pienso yo Esto no es canónico Es una inferencia mía Es una deducción mía Que Elías flaqueó ahí Y le dijo a la viuda Tráeme un poco de agua Nada más Yo no me atrevo A pedirle a esta mujer Que me dé de comer ¿De dónde va a sacar Esta mujer comida? Es una pobre viuda Que no tiene ni con qué Caerse muerta Las ropas de lutos Están viejas Y harapientas Y allí está Recogiendo leñas Porque no tiene nadie Quien le sirva Su rostro es El rostro del sufrimiento Está demascarada Se ve que no tiene Buena salud Está débil ¿Cómo yo le voy a pedir De comer A esta viuda Pobre Que lo que necesita Es que yo la ayude No Yo simplemente Le voy a pedir agua Porque en esta región Todavía queda un poco de agua Todavía hay agua Aquí en esta región Y eso es lo que yo le voy a pedir De lo que ella me puede dar Yo no le voy a pedir Nada más Su rostro Es el rostro Del dolor Y del sufrimiento Ella necesita ayuda Deme un poco de agua Doña Por favor Elías Yo te dije Que le pidiera agua Y le pidiera comida Llame a la viuda otra vez Dice La segunda parte Y él la volvió a llamar Y le dijo Aparte del agua También tráeme un sanguchito Con jamón Y con queso Y también te pido Que me prepare De los cuervos Que me alimentaban Mate tres Mira prepáramelo también Si Elías hubiese sido Como alguna gente Que yo conozco A uno de los cuervos Lo cojo Y se lo mete adentro del pan Y se lo come Y él la volvió a llamar Mi pregunta es ¿Por qué no le hizo La petición Si tenía instrucciones Específicas De que lo pidiera todo? ¿Por qué no la llamó Desde la primera vez Y le dijo Tráeme agua Y tráeme comida Para que me sustente? No La volvió a llamar Se resistió No era fácil Hacer aquella petición No era fácil Para él tampoco Pero fue diligente Y obedeció Si está comprobado Por Dios A través de su palabra Y a través De las personas maduras Comenzando por Tus pastores Tus líderes De que eso Es tú lo que tienes que hacer Aunque no te parezca Muy lógico Hazlo Que ahí es que está La bendición Nosotros no andamos Por vista Si fuera por vista Elías entonces No le iba a pedir comida A aquella mujer Nosotros andamos por fe Y Elías Fue Y le pidió Como le decías ahorita Proverbios 13.4 Dice El alma del perezoso desea Y nada alcanza Mas el alma de los diligentes Será prosperada Quiero simplemente terminar Hablando Que aquella persona Que es apasionada Por Dios Es una persona Que oirá La voz de Dios En segundo lugar Es una persona Que obedecerá La voz de Dios En tercer lugar Que será diligente En cumplir Lo que ya Dios le ha dicho Que haga Pero de una manera Solícita Y con la actitud Correcta Pero no se Queda ahí Porque Dios Tiene más Que darnos Que nosotros Que pedirle Todo eso Lo exige Dios Para poder Bendecirnos Una persona Apasionada por Dios Es una persona Bendecida por Dios Que Dios le va a proveer Todo Lo que necesita La palabra de Dios Dice Desde el versículo 8 al 16 Pero simplemente Quiero leer Los versículos 15 y 16 Para que nosotros Veamos la bendición De Dios A un apasionado Por él Que era Elías Entonces Ella se fue E hizo Como le dijo Elías Y comió Él Y ella Y su casa Unos días Muchos días Y la harina De la tinaja No escaseó Ni el aceite De la vasija Menguó Conforme A la palabra Que Jehová Dios Había dicho Por Elías Quiere ser Bendecido Por Dios Sea un apasionado Por Dios Obedece La voz de Dios Oye la voz de Dios Sea diligente Entonces vendrá La provisión de Dios Vendrá su respaldo Vendrá su bendición Si no es así No espere nada de Dios La Biblia está llena De episodios así Cuando nosotros Nos vamos al libro De Daniel Capítulo 1 Versículo 8 Dice Hablando de Daniel Y Daniel Propuso en su corazón No Contaminarse Con la comida Del rey Fue una decisión Que él tomó Sin importarle Las consecuencias Para Daniel Lo más importante Era Ser fiel a Dios Daniel Propuso en su corazón No Contaminarse Con la comida Del rey Y que dice El versículo 9 Y Dios Puso gracia En Daniel Delante Del jefe De los eunucos En otras palabras Daniel Se propuso Y después Dios se dispuso No es al revés Hay muchos creyentes Haciendo acuerdos Con Dios Que nunca van a llegar A ningún lado Creyentes Que le están diciendo Al Señor Señor Si yo te voy a servir Pero primero Déjame resolver Estas cosas Primero déjame hacer esto No No es así El orden de Dios Primero Obedecemos a Dios Porque el no obedecer A Dios Es un acto De terrorista Y Dios No negocia Con terroristas Conozco muchos creyentes Déjame terminar Mi casa Déjame yo Completar el préstamo Déjame yo Criar a mis hijos Déjame yo Terminar de estudiar Déjame yo Casarme Déjame yo Lograr mi meta Para después Entonces Yo Venir Y servir a Dios Ese no es el orden Daniel dijo No me voy a contaminar Con la comida del rey ¿Sabe que estaba haciendo Daniel? Firmando su sentencia de muerte Pero para Daniel Lo más importante Era Dios Y como Daniel Honró a Dios Entonces Dios Lo honró A él Dios Honra ¿A quiénes? A los que le honran Para que Dios Te pueda honrar Tenemos Tú y yo También Que honrarlo a él Primero Señor Te seguiré A donde quiera Que tú vayas Las aves Del cielo Tienen sus nidos Y las zorras Del campo Tienen su guarida Más el hijo del hombre No tiene donde recortar Su cabeza Esas son las condiciones Y hay que cumplirla Para poder ser Un fiel seguidor Del Señor Señor Yo quiero seguirte Pero primero deja Enterrar a mi muerto Deja que vaya y me despida De mis familiares Déjame primero Que me case Oye Como decía Mauricio Yo conozco gente así Ay yo quiero que Cristo Venga pero después Que yo me case Y que Que gutico Que tiene Matrimonio Que es lo que hay Es placentero Estar casado Pero no hay placer Que se compare Al estar Eternamente Y para siempre En la presencia Del Señor Y sabe por qué No lo anhelamos Porque nunca estamos allí Pero debemos imaginarnos Que no hay nada más Placentero Que estar En la presencia Del Señor Y servirle Primero tenemos Que decidirnos Por Dios En hacer su voluntad Para que Él Entonces Pueda darnos La provisión Si no quiere Que el aceite Se acabe Ni la harina De la tinaja Mengue Primero Tiene Que ser fiel A Dios No hay otra manera Si quiere buscar El aceite Tú Entonces Se va a acabar Si la viuda Hubiese dicho No Elía Esto que está aquí Es para mi hijo Y para mí Y estas dos tostadas Que yo voy a hacer Es para nosotros dos Vete para otro sitio Toma el agua Y mira Ves Date rápido Porque si no Ni agua te doy Además Ustedes los hebreos Son enemigos de nosotros Además Nosotros aquí Adoramos a Baal Si la viuda Hubiese Hecho eso Hubiese sido Su último bocado Decídete por Dios Dale el primer lugar A Dios Es que la Biblia Está llena de eso Mateo 6.33 Mas buscás Primeramente El reino de Dios Y su justicia Y todo el pan Y la harina Y todo lo que necesite El trabajo El dinero La casa Lo mario La María Todo vendrá Por añadidura Todo vendrá Por añadidura Freddy Noble Parece que O aquí hay muchos Solteros O hay unos cuantos Solteros Que la congregación Está loca Porque se casen Porque de todo Lo que he dicho Yo he dicho Grandes verdades Y no aplaudieron Nada más aplaudieron Por él Tome cuenta De eso Congreso De adultos Solteros Cuatro veces Al año Pero eso vendrá Si es la voluntad De Dios Porque No todos Están llamados A casarse Pero es la verdad Para que usted Vaya a comer La vida Yo conozco Muchos solteros Que están locos Por estar casados Increíble Y muchos casados Que están locos Por estar solteros Al igual que Como hizo En el desierto Le dio a Elías La comida del día En el desierto Le dio el maná Y sabe por qué Le dio el maná Porque no había maná Le dio el maná Le dio Lo que necesitaban Para ese día Aquellos hebreos Que intentaron Guardar Fracasaron Fracasaron Porque el maná Se dañó A Elías Le dio Y a la viuda Y a su hijo La provisión De cada día Eso me lleva A una conclusión Dios No nos ha prometido Un bufete Nos ha prometido El plato del día Lo que necesitamos Y a veces Cuando tenemos Mucha abundancia Tenemos la tendencia De olvidarnos Alguien dijo En una ocasión Que la abundancia Produce Indiferencia E ingratitud Y quiero Leer Algo que un autor Llamado Carl Truman Dijo En aquellos lugares Y momentos En que la insuficiencia De recursos Hace que la vida Se convierta En una batalla Por la supervivencia Hay poco espacio Para no ser apasionado Para ser apáticos El campesino Que tiene que trabajar duro Para tan solo Obtener la comida suficiente Para su familia No puede ser indiferente Al estado del tiempo A la condición Del suelo A la calidad De la semilla Que siembra A la cantidad De tiempo Que necesita Trabajar Ni al precio Que tiene que pagar Para conseguir Los granos O las herramientas Para trillar la tierra La madre Cuyo hijo Está muriendo De malnutrición O enfermedad No puede ser apática Con respecto A la provisión De alimento O de medicina Que necesita Para mantener A su hijo Con vida El trabajo El trabajador Que enfrenta La posibilidad Del desempleo Y de una pobreza Eminente No puede asumir Una actitud Relajada En cuanto al estándar De su propio trabajo Ni acerca de la salud Financiera De su empleador Gracias a Dios La mayoría De nosotros No padece De ninguna De estas Incertidumbres Durante la mayor Parte del tiempo Y uno de los Lamentales Efectos secundarios Es que Con frecuencia Somos Complacientes Apáticos Y poco apasionados Con Dios Al menos Complacientes Y apáticos Al menos Liberan Tiempo Y dinero Que nos Hacen ser Apasionados Con respecto A trivialidades Con eso Si somos Apasionados Por la moda Por la última Tecnología Cosas insignificantes Y como actividades Deportivas Programas de televisión Y cosas semejantes A esta En otras palabras La pasión Sigue Pero de manera Invertida Un autor Ateo Mario Vargas Llosa Ha escrito un libro Su último libro Llamado Un ateo Escandalizado Por cómo está el mundo Incluyendo a los cristianos Le llama al mundo A esta cultura De hoy en día De occidente La civilización Del espectáculo Nosotros tenemos Que ser Apasionados Por Dios Y solo Cuando seamos Apasionados Por Dios Todo lo demás Estará en su lugar Pero primero Tenemos que ser Apasionados Por Dios Y el que es Apasionado Por Dios Oye la voz De Dios El que es Apasionado Por Dios Obedece La voz De Dios El que es Apasionado Por Dios Es diligente Y el que es Apasionado Por Dios Verá la provisión De Dios Será bendecido Por Dios Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video